Domingo en el parque se va a hacer este domingo, este domingo 19, así que, bueno, por cuestiones climáticas se tuvo que suspender el domingo pasado, que estuvimos esperando mucho para arrancar, digamos, este ciclo que se va a extender durante todo el año, una vez por mes seguramente, así que los esperamos a todos este domingo en el parque Evita, acá de la localidad de Ramírez. Muy bien, en el parque Evita, contanos Sebastián, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué va a haber? Bueno, hay toda una cuestión de aprovechar los eventos y los espacios, así que vamos a tener, aparte del escenario que ya te voy a contar, música en vivo, vamos a tener espacio Urices, que un espacio para los más chiquitos puedan estar jugando, vamos a tener feria de emprendedores y artesanos, va a haber un stand saludable también con reparto de folletería y de concientización un poquito por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, así que la gente del Centro de Salud de acá, de la Municipalidad de Ramírez, va a estar aportando eso también. Bueno, también vamos a tener un ecocanje, un ecocanje que, bueno, pueden traer su plástico, todos los materiales reciclables que tengan y se pueden llevar un plantín, un plantín, así que de eso se trata el ecocanje que viene realizando hace ya bastante el aire y el ambiente acá en distintas fechas. Va a haber una cantina, aparte, a cargo de la Biblioteca Popular Luis de Echeveres, de acá de Ramírez, así que, torta frita seguro, así que está para llevarse al mate, instalarse un ratito temprano nomás, porque como se pone fresco, oscurece temprano, a eso de las 15, 15.30 vamos a estar arrancando para terminar con sol. ¿Qué shows van a ver? ¿Qué música o la gente va a encontrarse? Bueno, Domingo en el Parque tiene por ahí la idea de poder sumar artistas locales emergentes que estén surgiendo, que tengan ganas de subirse a un escenario y mostrar lo que hacen, que es el caso de Gonzalo Sosa, Gustavo Sosa, perdón, que un vecino acá que le gusta cantar y, bueno, va ahí con sus pistas, va a ser de todo un poco, desde cumbia, va a haber rock nacional, y Gustavo Sosa, después va a estar un conocido músico acá de Ramírez, que le gusta también hacer rock nacional, todo solo, que es Tino Buchamer, más conocido como Tino, Mauro Martín, así que también un gran guitarrista y cantante de acá. Y después para el cierre van a estar los chicos de Cuatro Elementos, que, bueno, descrespo la banda, y, bueno, tiene un integrante acá de Ramírez, también por eso la convocatoria a ellos, que la verdad que la están rompiendo, la están rompiendo los chicos, estuvieron en el programa con vos hace un par de días, que andan unos videitos ahí en las redes del programa, que se pueden entrar y verlo en la página de ellos, en el Instagram lo subieron, creo, así que Cuatro Elementos va a ser el cierre del domingo en el parque. Siempre fue una política la subsecretaría, tanto en Ramírez Festeja, como en todos los eventos que han transcurrido, de darle espacio al artista local, así que, obviamente, ya estamos en contacto más o menos con todos los músicos, estamos armando cartelera durante todo el año, pero el que quiera pueda acercarse acá, a la oficina de cultura y ofrecer por ahí su arte, digamos, para mostrar en el escenario. Así que, sí, sí, está abierta todavía durante todo el año la cartelera. Bien, por otro lado, los cupos para los emprendedores, ¿ya están ocupados para este domingo en el parque o todavía alguien se puede sumar? No, se pueden sumar todavía, con el área correspondiente acá, lo ponemos en contacto, cualquier cosa, y se pueden llegar a sumar.